Pablo dice, ten cuidado de ti mismo Usted está enfocado en el diablo, enfóquese en usted Porque el diablo solo tiene legalidad en usted cuando usted se descontrola Si usted no peca, Satanás hace así, dice, wow, quisiera hacer cámaras, pero no hay carne por donde entrar No hay carne por donde conectarme con él Usted concentrado no, que se mudó un brujo El brujo, bulú, bulú, y que está por allá y ese tipo mató a tres chivos y metió a una brujería No se enfoquen en el brujo, enfóquese en la falta de perdón que tiene Enfóquese en la ira que tiene, enfóquese en la mentira que habla Enfóquese, enfóquese en usted, cuídese de usted Porque el destructor de usted es usted mismo Sigo paro, sigo paro, sigo paro Yo creo que el diablo tiene que estar Para mí Satanás está en el infierno con pantalla plana mirándonos Él tiene que tener su YouTube así Póngame a Jarin a ver Desgraciado, mira lo que le está diciendo a la gente Ese maldito me está quitando la legalidad Puede mal decirme las veces que quiera Ya yo soy bendito por el Cristo de toda la gloria Alguien alabe la gloria de Dios Si tú te cuidas, siéntate que va a terminar Oh gloria Si tú te cuidas tú mismo Los brujos van a coger muchas luchas contigo No te van a llegar No importa que hagan lo que es Que busquen sangre de macos, sangre de chivos Sangre de culebra, sangre de ratón Sangre de perro, de perra, de gato Que busquen sangre de las que quieran buscar Váyanse amante María de Onza de las montañas Váyanse a África, Haití con los papabocos Hágan lo que ustedes quieran Mientras yo cuida a Juan Carlos Mientras yo controla a Juan Carlos Mientras yo limpia a Juan Carlos Mientras yo santifique a Juan Carlos No hay diablo que me toque Ni hay diablo que te toque tampoco a ti Ese es el problema Satanás es un tigre decimos ya Él te está enfocando Dice que en él Llegaste a un barrio Donde el diablo controla Y él te va a matar Y tú Y el niño Mami Muchacho del carajo Mira diablo Muchacho Toma una pera Desgraciado Que te me deje llorar Y tú enfocado Dice que en el diablo No te enfocado en esa ira Que está desconectándote Del espíritu de Dios Y que te está quitando la gracia Alábalo porque él reina Yo creo que en esta noche Hay alguien aquí Que su vida comenzó a cambiar Y a subirle a nivel espiritual Sigo paro Dile a alguien Cuídate De ti De ti Tú has oído gente que te dice Aaron cuídate de ella No cuídate de ti Para que no te deje atraer por ella Ten cuidado de ti El problema es contigo Lo de afuera Solo te afecta Cuando lo de adentro Está combinado Con lo de afuera Pero si lo de adentro No se combina Con lo de afuera Puede venir la mulatona Con ocho muchachones Y darte la vuelta Y tú decirle Fuera diablona Que lo que esté en mí Es mayor Que lo que esté en ti Pedazo de carne Con ojo Alaba a los que vive Hay alguien que pueda Alabar a Dios Hay gente aquí Que se está riendo Pero sabe que Dios Le está hablando Hay gente en las redes Que dice Ese tipo está loco Tiene un lenguaje raro Pero te estoy hablando De parte de Dios Porque los días De que crezca Han llegado Han llegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!